Vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre circunstancias que sobre todo acontecen en el norte de nuestro país, en provincias como Jujuy, Tucumán, Salta, entre otras, en relación a las tierras de propiedad comunitaria indígena y su vinculación con los juicios de prescripción adquisitiva vicenal. Para hablar de esto, primero tenemos que establecer el contexto legal en el que se dan estos conflictos. Nuestro artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, establece el reconocimiento para las comunidades indígenas de la propiedad y posesión de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan. ¿Qué quiere decir? Que las tierras de propiedad comunitaria indígena corresponden a esas comunidades ex leg, es decir, de la propia Constitución. No necesitan titulación. El mero hecho de su ocupación histórica las convierte en propietarias. Este reconocimiento constitucional, a su vez, es refrendado por el artículo 18 del Código Civil y Comercial actual. ¿Cómo debemos interpretar esta norma? De manera muy sencilla. Las propiedades, o las tierras, mejor dicho, de propiedad comunitaria indígena, les corresponden a las comunidades aborígenes por el mero hecho de su ocupación. Es decir, estas comunidades no necesitan títulos, no necesitan acto jurídico con la forma de escritura pública para el reconocimiento de su titularidad. El mero hecho de la ocupación implica el reconocimiento de la posesión y propiedad de esas tierras, sin ninguna otra acreditación más que este hecho de ocupación histórica. Esta es la norma constitucional, es operativa, no exige de ninguna reglamentación legal, que de hecho hasta el día de hoy no la tenemos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en provincias del norte de nuestro país? En muchas ocasiones es muy difícil para estas comunidades acreditar esta circunstancia de la ocupación histórica. Y en muchos supuestos se ven obligadas a confrontar con personas del derecho privado que buscan o que invocan derechos reales sobre esas tierras. Bueno, y ahí es donde se presenta el conflicto entre las comunidades y un sujeto de derecho civil. En este contexto, a cualquier comunidad le bastaría con la invocación de la norma constitucional para hacer prevalecer su derecho y no habría posibilidad para ningún tercero de invocar buena fe sobre una pretensa posesión que invocase sobre esas tierras. Ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, muchas veces es difícil establecer la demarcación de estas tierras de propiedad comunitaria indígena, muchas veces es difícil establecer la extensión. Entonces, los conflictos suelen reiterarse. Y esta falta de delimitación en cuanto a su demarcación y extensión ha llevado a innumerables conflictos entre comunidades indígenas y particulares. En virtud de eso, se han visto obligadas a entablar juicios de prescripción adquisitiva para encontrar una forma legal de viabilizar este derecho reconocido constitucionalmente. Es en función de esto que si uno concurriese a provincias como Jujuy, sobre todo en la zona de Pumamarca, Tilcara, en Tucumán también, va a encontrar que en muchos lotes en el frente existe un cartel que señala inmueble sometido a juicio de sucapión 20 añal iniciado por la comunidad indígena con determinado nombre. O directamente con alguno de sus integrantes. Con la finalidad de hacer saber a cualquier persona que pretendiese invocar derechos que ese inmueble se encuentra en litigio. Este medio de publicidad, porque no es ni más ni menos que un medio de publicidad posesoria, es el único que muchas veces se encuentra porque estas tierras no estar parceladas no han sido incorporadas al catastro y por ende tampoco a la registración o a la inscripción a través de los registros inmobiliarios. Entonces, la manera que han encontrado de dar a publicidad la existencia del juicio es a través de la colocación de estos carteles. Cosa que no podrían hacer, por ejemplo, a través de una anotación del ITIS dada la ausencia de registración de estas parcelas. Es en función de esto en que muchas comunidades se ven obligadas a iniciar juicios de uso capión para, vamos a decirlo de esta manera, convalidar un derecho que per se les corresponde en los términos de la norma constitucional que citamos. Estas situaciones han llevado al dictado de fallos, como por ejemplo uno que nosotros vamos a juntar a esta capacitación en el que intervino Comunidad Quera y Agua Caliente en el cual la Cámara de Apelaciones de Jujuy resolvió declarar adquirido el dominio por prescripción adquisitiva bicenal en favor de la comunidad en los términos y con las restricciones del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Lo cual a prima facie parece un sinsentido, un contrasentido la sentencia porque por un lado reconoce en los términos de las normas del Código Civil y Comercial la usucapión larga en favor de las comunidades y por otro lo hace en los términos del artículo 75, inciso 17. Las usucapiones, tal como está estructurado en nuestro Código y en la Ley 14.159 constituyen un proceso contencioso que concluye con una sentencia con los alcances que están previstos en nuestro nuevo Código pero cuyos derechos nacen desde el reconocimiento judicial Ahora bien, en el caso de la Constitución Nacional estos derechos están reconocidos por el mero hecho de la ocupación es decir, que no hay una posesión que uno la pueda retrotraer 20 años hacia atrás sino que la va a retrotraer de manera atemporal Pero bueno, es la forma en que los tribunales han encontrado de canalizar el reconocimiento de este derecho Ahora bien, de todas maneras si tuviésemos que intentar de encontrarle cierta lógica a esta presunta armonización que pretendió hacer la Cámara entre el reconocimiento del dominio por uso campeón en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución podemos pensar en la idea de que esta norma constitucional establece que el reconocimiento de la propiedad y posesión sobre las tierras de propiedad comunitaria indígena implica para esas comunidades que esas tierras son inenajenables, intransmisibles, insusceptibles de embargos y gravámenes por lo tanto, cuando se dicta la sentencia y se señala que es en los términos de la prescripción, perdón, en los términos del artículo 75, inciso 17 y con los límites allí previstos podemos pensar en la idea de que se está admitiendo que estas tierras son inenajenables e insusceptibles de gravámenes y embargos bien, cerramos con esto último que decimos esta entrega en relación a Usucapión ¡Gracias!